En el marco del Bicentenario del Perú, tras arduas jornadas de trabajo en equipo, la emblemática aeronave norteamerican 50 Torito fue entregada a la Fuerza Aérea del Perú luego de su restauración a cargo del Servicio de Mantenimiento Seman Perú, donde 50 especialistas trabajaron 220 días, 47.520 horas hombre. El comandante del Servicio de Mantenimiento agradeció al alto mando institucional por el apoyo brindado, asimismo, resaltó el profesionalismo y compromiso del personal aerotécnico que realizó el diseño, mediante ingeniería reversa, fabricación, restauración, reparación y ensamblaje de los diferentes componentes de la aeronave, recuperando y preservando las características originales del NAV 50. En su discurso de orden, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del Aire Rodolfo Pereira Cuneo, reconoció al personal militar y civil del Seman Perú, indicando que su logro contribuye significativamente a la preservación de esta pieza histórica que forma parte importante de nuestro patrimonio, pues se trata del tipo de avión en el que se inmolara nuestro héroe nacional capitán Fab José Quiñones, gran general del aire del Perú, máximo símbolo de nuestra aviación militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!